¿Cómo te llamas? Santino. ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplir... ¡6! ¿Cuántos años tiene mami? Voy a cumplir... ¡16! ¿Y papá, papá cuántos años tiene? ¡14! ¿Cuál es tu juguete favorito? ¡Toma! ¡No, no! ¡Rosy! ¡Rosy! Este es bonito porque me gusta el color roca. ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¡Chocolate! ¿Qué te gusta comer chocolate? Me gusta comer chocolate con fringos como tonas. ¡Eso es mi favorito! ¿Y cuál es tu verdura favorita, sabes? ¡Sanahoya! ¿A dónde se va papá todos los días? En el de abajo. Ese otro hace una calle con su amigo. ¿Quién es tu familia? ¡Papá, papá! ¿Y quién más? ¿Tienes un ombligo? ¡No! ¿No tienes un ombligo? ¡No! ¿Estás seguro? ¡Un ombligo! ¿Cómo se llaman tus amigos? Mada, culo, amigo, amigo, aguada, manchita, piborón. Porque es mi favorito. ¿Qué es Marla? ¡Una etuga! ¿Rulo, qué es? ¡Un pez! ¡Un burlón y a Kiko! Estoy lavando a Kiko ahorita. ¡A mi no es un peguino! ¡Está creciendo! ¡Creciendo! ¿Y por qué está creciendo? ¡Yo no sé! ¿Qué animal es a Kiko? ¡Un conejito! ¿Cuántos años tiene el tiburón? ¡14! ¿Y cuántos años tiene Rulo? ¡14 también! ¿Cuántos años tiene Marla? ¡14 también! ¿Y a Nino? ¡Y también es 15! ¡Ah! ¿O es 14? ¿14 o 15? ¡14! ¿Qué es lo que más te gusta jugar? Trenes. ¿Cuando tú seas grande, qué vas a hacer? ¡Fuerte! A ver si estás fuerte. Enséñame. ¡Sí te puedo enseñar! ¡Sí! Ok, vamos a ver. No puedo adelantar esto porque es más fuerte como yo. ¡Soy tan fuerte! ¡Soy tan fuerte! Santino, ¿y qué te gusta hacer más? Jugar la pelota. ¿Qué te gusta hacer con la pelota? Patear la pelota. ¿Me puedes enseñar cómo patear una pelota? Sí, te voy a enseñar. ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¿Quieres ver cómo va con Bobo en Jugar? Sí, quiero ver cómo va en Jugar. ¿Qué pasó? ¿Pasó bien? ¿Chocaste? Sí. ¡Eso fue increíble! ¡Igual choqué!